Camarito Si mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy dos, voy a su casa y le corto uno, Camarito Camarito 1, 2 y 3, Camarito 1, 2 y 3, Camarito 1, 2 y 3, Camarito 1, 2 y 3 1, 2 y 3, Camarito Camarito Si mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, voy a su casa y le corto uno, Camarito 1, 2 y 3, Camarito 1, 2 y 3, Camarito 1, 2 y 3, Camarito Música Y vamos Acapulco A tomar Agua Amarito Eh Música Y a gozar el sabor A pulpo de las carolinas Y nos vamos Bueno, bueno, bueno Seguimos con la tropicalería Bueno, aquí con el pulpo de las carolinas Seguimos Y como dice Muéveme el pollo Música Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada Haciendo yo no sé qué Me dijo que le ayudara Y me dijo Oiga usted Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Que está en el asador Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Que está en el asador La 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 La, 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 la ¡Sí! ¡Y qué situación! Y seguimos platicando, ay qué situación Y yo no me carcajeva por educación Y seguimos platicando, ay qué situación Y yo no me carcajeva por educación En ese llegó el marido, y la cosa cambió Porque él me pidió lo mismo, y esa a mí no me gustó En ese llegó el marido, y ahí la cosa cambió Porque él me pidió lo mismo, y esa a mí no me gustó Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, que está en el asador ¡Ajá! Muéveme el pollo, sí, por favor Muéveme el pollo, que está en el asador Mejor vamos a gozar con el pulso de las canaditas Y comenzó el sabor Y el movimiento en la pista ¡Sí, sí, sí, sí! Muéveme el pollo, que está en el asador Y ya nos vamos Con el pasito Con ese movimiento de cadera negro Sabor, sabor Sabor, sabor ¡Ají! 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 ¡Ají!